Comenzó un nuevo día Tres palabras que te describen Comprometida Comprometida Responsable Respetuosa Cine o televisión Cine Villano o héroes Villano Baile, canto o actuación Actuación Barco o avión Ambos Ciudad o plaga Ciudad Rock and roll o reggaetón Rock and roll Facebook o Messenger Messinger Computador o libro Un poco de ambas Deporte o videojuego Deporte Arepa o hamburguesa Arepa Grabaciones o presentaciones en vivo Presentaciones en vivo Comer o dormir Un poco de ambas Los 50 o nuestra época Nuestra época Dile primero que te venga a la mente cuando oigas las siguientes palabras Televisión Fantasías Internet Diversión Celular Comunicación Youtube Información Twitter No sé Facebook Chismes